Gracias. 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 Está cansado? De ficar dentro? De ficar esperando as coisas recuperarem? A hora é agora. Tudo o que você vê, já está dentro de você. Tudo o que você quer, já está dentro de você. Você pode ser. Nós temos o poder de mudar e sermos quem quisermos ser. Estar aonde quisermos estar. Vibrar. Amar. Do jeito que for. Amar. 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 Manifest the serendipities of your inner truth Dive into the unknown Into the big mystery And be the impossible And be the infinite In you Burbuja En mi ventana Me lleva A otras galaxias Burbujas Como planetas Que se abren frente a mis ojos Me dejan saltar Volar Sentir tocar Lo que no está Tal vez está en mí 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 Música 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 Come on, girl Música We have power to tend and be whatever we want We have power to break down all conditionings We will find love as much as we are open to love We will conquer as far as this vision can grow Música We have power to tend and be whatever we want We have power to break down all conditionings We will find love as much as we are open to love We will conquer as far as this Música Música Tal vez está en mí, tal vez está en mí, tal vez está en ti, en ti, en ti, tal vez está en mí. Tal vez está en mí Tal vez está en mí Tal vez está en mí, en ti Tal vez está en mí Tal vez está en mí Tal vez está en ti, en ti, en ti Tal vez está en mí Aquafaba é o nosso primeiro álbum, tem o nome da nossa banda E a gente começou o processo há dois anos atrás A gente fez uma vaquinha virtual e conseguiu A gente não conseguiu o dinheiro que a gente queria na época Porque a gente tinha grandes planos de fazer um álbum Alugar uma casa e fazer um processo bem anos 70 Todo analógico, ficar um tempo junto com a banda Somos seis músicos, agora sete E acabou no Rolando, a gente fez em estúdio Mas a gente gravou tudo em fita Tudo com um gravador de fita da Tascan de oito canais O Thomas, que é o nosso baixista e co-produtor É um cara totalmente analógico também Ele parou no tempo, só usa roupas maravilhosas Os anos 70, tudo Gosta muito dessa estética e dessa qualidade também Então a gente fez toda a gravação, tudo analógico Então tem som mais quentinho E o álbum é muito especial Porque é bem o começo da nossa história, né? Então a gente canta em português, espanhol E também um pouquinho em inglês Músicas do Cristobal e algumas que a gente fez juntos E com o tempo foi se tornando um processo mais ainda harmônico De não saber quem começou o que, sabe? Ele traz às vezes uma ideia de uma música Eu continuo com a letra, já mudamos um pouquinho a melodia Ele faz harmonia A gente vai estar com uma simbiose muito legal de composição Mas o primeiro álbum tem muitos faixas dele Que eu só trouxe o meu modo de cantar também E a interpretação Músicas do Cristobal e Legendas por Quintena Coelho Deja que a Terra e suas memórias Corran por suas vens E depois rasga essas memórias santas E deixe de ser pájaros Deja que a vida quente Abre las montañas con palabras Open the mountains with waves Déjalas crecer y arruinar Que se vuelvan ritme y melodías Déjalas caer, morir y renacer Deja que la vida queme en ti Abre las montañas, abre las montañas Abre las montañas, abre las montañas Deja que la vida queme en ti Quiero que te sientes a mi lado A mirar el sol sin palabras Tal vez encontramos en silencio La profundidad del ser 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 los documentos, estas ropas maravillosas de Boa Cultura. Y la música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso, ¿no? Tempos de mel y tempos de dor. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida me hace reír amor y a veces también llorar. Yo bailo ese carnaval de miel y dolor. Quiero que me abrace ser la risa sin ti que nace en ti. Quiero la simpleza de tus besos sin fin. Crecer en ti. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. La música que vamos tocar ahora tiene todo a ver con eso. ¡Gracias por ver! 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 el barco está pronto para sair, ahora se siente ahí, presente, conectado con todo, con la naturaleza, con lo que te hace bien, con la música, con la naturaleza, cuando se siente ahí, no mar, con la naturaleza, con la naturaleza, Sussuarana, Jaguaréter, Deusa das Redes, Saravá, lembra de nós até o povo dar. Nas saias brancas de Emanjá, com calmo o olhar de um pescador. Não há começo, não há final, cada instante sabe quando chegar. Um sorriso aberto, e não tem cais. Pele preta e sabe, há quem amar. O silêncio aconchegante da sua mão. Dá a sua mão, dá a sua mão. Vem, vem, o tempo vem. Vem, o tempo vem. Vá com o traiço anoitecer, e um forró pra se suar. Mãos cheias com você, fonte de mel, vou te lembrar. Filha estrela do luar, o céu azul, onde eu quero navegar. Profundeza e emoção, saber morrer e viver pra se lançar. Não há começo, não há final, cada instante sabe quando chegar. Um sorriso aberto, e não tem cais. Pele preta e sabe, há quem amar. El silencio aconchegante da Sua palma Cada instante sabe que no tem cais O sorriso aberto a quem amar Velha e preta e sabe da Sua mão O silencio aconchegante quando chegar Da Sua mão Da Sua mão Da Sua mão Vem, vem Vem, vem O tempo vai chegar 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 Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Va a llegar, va a llegar Va a llegar en 2015, creo que fue Yo fui a un agora, que era un casarón súper bonito aquí en Berlín Tipo un centro cultural, un co-working space Liderado por una galera brasileña Entonces era una comunidad brasileña y yo llegué a ti un piano tiene una cantina net un restaurante tiene un piano y yo comencé a tocar corazón de león y yo conocí danilo y te quedó con una idea una semana después de una fiesta de la misma galera de ahora y te un danilo cantando y ahí yo vi él y yo le dije a gente tiene que hacer alguna cosa juntos lo que después de una amistad muy linda para mirar o aquafaba en el año 2018 y eso es lo más linda del aquafaba yo creo que no es sólo un encuentro musical, pero también un encuentro de personas muy lindas y se convirtió familia, todo el mundo se ama mucho, todo el mundo compartía no solo en el espacio musical, sino en el espacio emocional, en el espacio humano también no solo en el espacio musical, sino en el espacio musical, así en el espacio ¡Suscríbete al canal! 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 De longe me ven, te ven Y saben que pensan, que saben Que a su parte en mí Es tan nueva, feita parte, folha, libro nuevo Me inaugura en nueva forma, amor Forma parte, amor Alimento meu E há tantas formas e formas de amar E tantas formas e formas de amor Não cabem nas formas, nas formas, das regras Das leis, das cabeças Das cabras cegas Todas as formas, das formas de amor Todas as formas, todas as formas, das formas de amor Todas as formas, todas as formas de amor Todas as formas, todas as formas, das formas de amor Todas las formas La palabra forma no cabe en el verbo amar Transborda la palabra forma amor Y deja ressonar las letras en forma ación De gesto, de luz, de som, lo que siento no puede ser dito Mora no silencio que es nuestro, solo nuestro, de más nadie Y hay tantas formas y formas de amar Y tantas formas y formas de amor No caben las formas, las formas, las regras, las leyes, las cabezas Todas las formas, las formas, las ponemos Todas as formas, as formas de amor Todas las formas, as formas Todas as formas, as formas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo creo que hay una relación muy grande del Río de Janeiro con Berlín también. Aquí en el Río las personas gustan mucho la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy linda, feita entre mar y montañas. Y creo que las personas están siempre un poco en una vibe de férias, ¿sabes? Es difícil no desconectar, de esta naturaleza tan latente puxando, así. Y Berlín yo creo parecido. No es una ciudad que tiene montañas y mar, pero tiene lagos y jardines muy lindos, y parques, y las personas también tienen una semelhanza en este estilo de disfrutar, de disfrutar cuando está un tiempo bueno, de hacer un piquenique. Yo también creo que es muy aquafaba. Achar las brechas que tienes en tu vida para disfrutar, para hacer las cosas que realmente te importan. Es muy especial volver al Brasil después de estar seis años, casi siete, fuera. Y cada vez que vengo, entiendo por qué estoy haciendo este tipo de música que el Cristóbal trouxe desde el principio con tanta fuerza, la influencia, ¿no? de los ritmos en América del Sur, pero también esta característica del Brasil, del calor, de la mezcla que es, ¿no? Una mezcla de cores, de comida, de gente, de todo, y de ritmos también. Yo creo que intentamos traducir mucho esto con aquafaba, con nuestro som. Las músicas, hay Tesón, que es una celebración, es bastante brasileña, creo que es como nuestro sueño de ser tropicalia, ¿sabes? Hay un clip que es lindo, el trabajo que hicimos, con una gran amiga nuestra, Lívia, Lívia Delgado. Y el clip es una celebración de la vida, es sobre el tesón en la vida, ¿no? Tesón por usted, en realidad, por usted es lo que es la gana de vivir, de ser lo que se quiere ser, de encontrar el jeito que se quiere vivir. ¡Nos vemos! 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 Trago vida para celebrar Sou grato a Mãe por Adonar Eu vou, eu vou Um sentir no corpo uma luz que sobe E quer dançar Tesão 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 por você Tesão por você Tesão por você Tesão por você É um tesão que não cabe mais Tesão pela vida Pela música Tesão pela cura Pelo movimento Pelo estranho Pelo que você quiser Mas começando com tesão por você É tesão Que eu sinto quando eu ouço As cordas do violino Da Neu Scalo É tesão que eu sinto Pelo sopro e brilho Do saxofone da Yanina Da voz E da flauta Yanina Lombardi É tesão que eu sinto É tesão que eu sinto E da uma vida É tesão que eu sinto Do gravi Do Tomás Feralta ¡Ah! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Es un ritmo! ¡Es un sorriso! ¡Es un amor colombiano esta menina! ¡Es una maravilla! ¡Que mujer! ¡Na percusión y voces! ¡Camila Berrio! ¡Y sin él! ¡Es un ritmo! ¡Eres lo que me haces! ¡Tesão por las baquetas! ¡E lo ritmo! ¡No Pierre Chacho! ¡Yes! ¡Y sin él! ¡No te abrigo! ¡Omón! ¡No te abrigo! ¡No te abrigo! ¡No te abrigo! No te abrigo! ¡Vamos! ¡No te abrigo! ¡No te abrigo! Tesão pela harmonia, pela voz, pelos arranjos e composições también. Amor e dor de Cristóbal Rey. Amor e dor de Cristóbal Rey. Les presentamos las maravillosas de Vogue Couture. Rit na luz, muchas gracias. La cámara Rita Couto y Nico. Y seguimos con ustedes el final de nuestro tesón. Abre a flor, traz beleza para se espalhar. Yo soy flor, traigo vida para celebrar. Soy grato, Mãe, por tanto andar. Jehová. Jehová. Tezón, 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 tezón Tezón por você Tezón por você Tezón, tezón, tezón Tezón, tezón Tezón, tezón Quando você me fala assim Tezón, tezón, tezón 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 Tezón, tezón